Arca te invita a la gran fiesta del diseño mexicano presentando Mirar, una instalación increíble, una experiencia única en el Zócalo de la Ciudad de México. Ven al Abierto Mexicano de Diseño. Del 21 al 25 de octubre, más de 150 actividades que celebran la cultura del diseño. Entrada libre. Info en arca-lab.com.